Música Se llamaba Peralta, vivía en una zona muy vieja a las afueras del pueblo. No había en el pueblo quien no conocera a Peralta por su caridad. Él lavaba los yaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y la ropa del cuerpo para dárselo a los pobres, y por eso estaba en la miseria. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo vieja y muy aburrida, que le daba cantaleta por la cantidad de limoneros y leprosos que mantenía en su casa. La despensa de la casa daba tristeza, permanecía tan vacía, que hasta las cucarachas buscaron alojamiento en otra parte. En una ocasión, al caer la tarde, llegaron a la casa dos peregrinos a pedir posada, el uno era joven y el otro un abuelo borachón que brindaba mucho respeto al joven. Los hizo seguir, excusándose de que la pasarían muy mal porque no había ni un grano de sal, ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita, y le pidió a su hermana que mirara a ver si encontraba alguito en la despensa. ¡Uy! ¿Qué es todo esto? ¡Por fin se le dio el milagrito a Peralta! ¡Esto será mi Dios premiándole sus obras buenas! ¡Pues aprovechémonos! Y diciendo y haciendo prepararon una tremenda comilona en el patio, y disfrutaron de las hermosas historias contadas por el joven, y la inolvidable y esplendorosa presencia de los peregrinos. Peralta se levantó temprano y no encontró a los peregrinos, solamente una bolsa llena de monedas de oro sobre la mesa. Peralta salió como un loco en busca de los huéspedes para entregarles la mochila de monedas, echó a andar cuesta arriba porque por ahí habían cogido los peregrinos. Los dirigió muy arriba, a punto de trastornar el alto. Bueno, señores, aquí está la bolsita que se les quedó. Siéntate, amigo Peralta, en esa piedra que tengo que hablar. Nosotros no somos tales peregrinos. Este es Pedro Minfipu, el que maneja la llave del cielo. Y yo soy Jesús de Nazaret. No hemos venido a la tierra más que a probarte. Y en verdad te digo que te luciste en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como tú, se guarda las monedas y se había quedado muy tranquilo. Voy a premiarte. Los dineros son tuyos. Llévatelo. Y voy a darte adicionalmente las cinco cosas que me quieras pedir. Así que dinos qué quieres. Hombre Peralta, fíjate bien lo que vas a pedir. No vas a salir con una buena bobada. Por eso lo estoy pensando. Bueno, su Divina Majestad, lo primero que le pido es que yo gane en el juego siempre que me dé la gana. Concedido, amigo Peralta. Lo segundo es que cuando me vaya a morir, me mande la muerte por delante y no a traición. Concedido, Peralta. Su Divina Majestad, lo tercero que me ha de conceder es que yo pueda detener al que quiera, en el puesto que yo le señale y por el tiempo que me parezca. El cielo, Peralta, pedí al cielo. Por eso lo estoy pensando. La cuarta cosa es que su Divina Majestad me dé la virtud de achiquitarme tanto como yo quiera, hasta volverme tan pequeño como una hormiga. Hombre Peralta, todos me piden grandor y tú me pides pequeñez. Pues bueno, concedido. Bueno, su Divina Majestad, antes de pedirle lo último, le quiero preguntar una cosa y usted me perdona, su Divina Majestad, por si estuviese mal preguntado. Padre mío, ilumínalo. Pregunta, hijo, lo que quieras que todo te lo contestaré con mucho gusto. Dios se lo pague, su Divina Majestad. Yo quería saber si es el diablo el que manda en el alma de los condenados. O es usted o es el Padre Eterno. Hombre Peralta, no has pedido lo principal y solo te falta una cosa. Yo y mi Padre y el Espíritu Santo, juntos y por separado, mandamos en todas partes. Pero al diablo le hemos entregado el mando de mi tierra. Él es el amo de sus condenados y manda en sus almas, como mandas tú en las monedas que te he dado. Pues bueno, su Divina Majestad, si así es, voy a hacerle el último pedido. Yo quiero, últimamente, que su Divina Majestad me conceda la gracia de que el diablo no me haga trampa en el juego. Concedido, amigo Peralta. Luego, los dos peregrinos se esfumaron como por encanto. Peralta se dedicó de lleno al juego y por más tramposos que se le presentaban, ninguno podía ganarle. Siempre los pelaba y seguía gastando todo su dinero en las obras de caridad. En el lote vecino a su vieja casona, construyó Peralta un hospital para atender a los enfermos. Ayudado por su hermana, quien se había vuelto parte de la sociedad del pueblo. Descansaba una noche Peralta cuando le llegó la pelona. Vengo por vos, Peralta. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno, pero me tienes que esperar mientras me confieso y hago el testamento. Con tal de que no sea mucho, porque ando de afán. Entretente aquí viendo al pueblo, que tiene muy bonita vista. ¡Trépate en lo alto de aquel aguacatillo, para que veas lo hermoso que es! Y la muerte, con la velocidad que tienen los difuntos, se subió al aguacatillo. ¡Tómate un descanso, viejita, hasta que yo lo desee! ¡Que ni Cristo, con toda su peonada, te ha de bajar de esa horqueta! Y sin saber cómo, al ordenarlo, Peralta, la muerte quedó amarrada. Con la muerte amarrada pasó más de un año y nadie se moría. Llegaron todas las enfermedades habidas y por haber, y nadie estiraba la pata. El médico del pueblo se rascaba la cabeza totalmente descontrolado con la situación. El cura del pueblo le echaba la culpa al médico, pues no entendía la causa de la disminución de su clientela. Y el sepulturero le echaba la culpa al cura de la hambruna que estaba pasando. Y el diablo muy aburrido, sin almitas frescas en el infierno. San Pedro se quejaba con Jesús porque hacía mucho tiempo no llegaba nadie al cielo. Ambos analizaron la situación y entraron en una leve sospecha. Y Jesús tomó la decisión de que Pedro bajara a la tierra a investigar. Después de un año la muerte estaba toda entumecida y llena de telarañas, y con un avispero en una de sus cuencas, cuando llegó Pedro a casa de Peralta. Hombre Peralta, no vengo a pedirte posada. Vengo a pedirte de parte del divino maestro que nos prestes la muerte, pues nos tienes muy empolemados con ella amarrada. Lo que desee señor, yo la tengo muy bien asegurada, y se la presto con todo el gusto, con la condición eso sí, de que a mí no me haga nada. Al sentirse libre la muerte no dio tregua, y llegó a la peste. La gente moría por montones. El médico del pueblo estaba feliz, lo mismo que el sepulturero, porque al fin ambos tenían trabajo. Mientras la muerte hacía de las suyas, Peralta siguió jugando y ganando, y gastando todo su dinero en sus prójimos, como él lo llamaba. En su casa la cola de necesitados era interminable, y él continuó cuidando su prójimo hasta que enfermó gravemente. Sabedor de que le había llegado la hora, llamó al cura para que lo confesara. También asistió el notario para leer el testamento donde había dejado todos sus bienes a los necesitados. Y así, con la grandeza que tienen las almas nobles y generosas, Peralta dejó todo listo para recibir la muerte. Y apareció la parca con su desjarretadera en la mano y le dijo, Ahora sí te llegó la hora, Peralta. A lo que Peralta contestó, Matame, matame pues. Al momento de su muerte, Peralta se encontró en una especie de túnel muy brillante, y al salir de él, un camino lleno de zarzas y espinas por un lado, y de flores hermosísimas por el otro. Entre las zarzas vio una especie de cueva, y la curiosidad lo metió por ella. Supuso Peralta que era el infierno por el humo, el calor y el olor a sufrir. De pronto oyó unos chillidos. Era una señora que le tenía la lengua sobre un yunque, y un par de diablos muy flacos le daban porra en la lengua. Y a cada golpe le gritaban, Toma por lambona, Toma por mentirosa, Toma por enredadora. Y a Peralta le dio mucha lástima y salió de huida. Divisó de lejos hasta la quinta paila en el infierno, donde pagan sus penas los pecadores. Nadando en lava hirviendo sin que a sus cuerpos les pase nada. Siguió caminando y entró a un gran salón. Y ahí estaba. ¿Y vos qué venís a hacer por aquí, culichupado? Mejor regresa por donde viniste. Pues como nadie me atajó, yo me fui colando sin saber que me iba a encontrar con su merced. ¿Y tú quién eres? Yo soy un pobrecito del mundo, que ando por aquí un poco embolatado. Uy, su merced, pero yo lo veo como enfermito. Uy, sí, hombre. Se me han alborotado en estos días, nos achacan. Y lo peor es que nadie viene a hacerme compañía. Pues si yo le puedo servir de algo a su merced, mande lo que quiera. Pues si su merced quiere, jugamos alguna cosita. Hombre, Peralta, lo malo es que vos no tenés nada que ganarte. Y yo, ja, ja, yo no juego vicio. ¿Cómo no he de tener? Si yo tengo una alma como la de todos. La juego contra cualquier otra alma de la gente de su merced. Y diciendo y así vendo, Peralta se sacó la ruana y la tendió sobre el piso. Y sacó los dados de su mochila y se pusieron a jugar. Peralta comenzó ganando sin darle tregua al diablo. Y por más trampas que le hiciera a Peralta, no podía ganarle. Y luego se pusieron a jugar cartas y ahí sí que fue peor. Uy, nunca me figuré que a mi señor le diera pataleta. Es cierto que le he ganado más de treinta y tres mil millones de alma, pero yo veo que el infierno está sin tocar. Anda, hombre. Sácale a este malnacido su ganancia y que se largue de aquí. Peralta salió del infierno por la misma cueva por donde había entrado, seguido de la millonada de almas que le había ganado al diablo. Y puso rumbo al cielo. ¿Y tú qué haces por aquí? Eso sinvergüenza. Te parece que te has portado muy bien. Tú me tienes bastante disgustado. No se fije en mí, viejito. Fíjense en lo que viene por aquel lado. Vaya a ver cómo acomoda esa gentecita. Y Pedro se agarró la cabeza desesperado de ver la cantidad de condenados que venía con Peralta y decidió cerrar las puertas del cielo inmediatamente. Se reunió Pedro con Jesús y Santa Teresa para saber qué hacer con la millonada de almas que Peralta justamente había ganado. La primera decisión fue rendir los honores a Peralta, a los que por su altísima santidad tenía derecho. Entró Peralta y comenzaron a sonar las hermosas trompetas celestiales tocadas por ángeles y querubines. Jesús de Nazaret, Pedro y Santa Teresa le dieron la bienvenida. En lo más alto del cielo retumbó la hermosa voz del Padre Eterno diciendo Peralta, escoge el puesto que quieras. Ninguno lo ha ganado tan alto como tú, porque tú eres la humildad, porque tú eres la caridad. Abajo fuiste un gusano arraspado por el cuero, pero aquí eres el alma gloriosa que más ha ganado. Escoge tu puesto. No te humilles más, ya que estás ensalzado. Al oír la voz Peralta salió volando como vuelan las almas puras hacia el trono del Padre, y se fue achicando y achicando a medida que llegaba para acomodarse en la cruz sobre el mundo que tiene el Padre en su diestra por toda la eternidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!